El tema de Susana Villarán está caliente, está pero recontra caliente. Y Susana Villarán está cometiendo errores graves, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que ella no tiene tutuma, lo hemos dicho así abiertamente, ¿no? O sea, no está calificada para manejar crisis políticas ni para proyectar su imagen adecuadamente y lo vamos a explicar. Por ejemplo, el día de ayer, estimados amigos, ayer tenía que dirigirme por una gestión que se me ha encargado, de Foro Republicano. Tenía que hacer una gestión en el centro de Lima, específicamente en Girón de la Unión, con Emancipación. Y bueno, resulta que este es más o menos el lugar donde tenía que trasladarme. Y subía por Girón-Lampa, donde está la ruta del Metropolitano, y no se puede voltear a la izquierda. O sea, si usted agarró Lampa cruzando Roosevelt, ya fuiste. Porque no puede voltear a la izquierda hasta que llegue esta emancipación. O sea, si necesita voltear por Girón-Pachistea, ya fuiste. Si quiere voltear por Nicolás de Pírola, ya fuiste. Si quiere voltear más arriba, ya no, olvídate. Tienes que llegar hasta Emancipación. Y ahora, si quieres entrar a la Plaza San Martín, bajas por Emancipación, cruzas el Girón de la Unión. Y para que entres a la Plaza San Martín, no puedes bajar por Canadá. Ya fuiste. No puedes doblar a la izquierda. ¿Qué tienes que hacer? Irte hasta Rufino Torrico. Y de Rufino Torrico doblar a la derecha para coger mi loquesada y volver a entrar, no es cierto, por la avenida Camaná. O sea, ¿cuánto gastaste de tiempo y de gasolina? Y eso es obra de Susana Villarán y del mudo mafioso. El mudo mafioso nos engañó con el estafapolitano, no es cierto, y Susana Villarán nos sigue engañando de lo rico. Por eso les digo, ¿no? Los taxistas y los que tenemos auto particular, todos los días nos acordamos de Susana Villarán y bien ponemos el pie en el acelerador y cogemos la volante. Porque está un asco el tráfico aquí en Lima. Y buscar zona de parqueo, mamma mía, olvídate hermano. Encima la hora te cuesta en el centro de Lima tres soles. Tres soles. El más o menos de media caña, porque hay playas de estacionamiento de cinco, de seis, de siete y de diez. O sea, ya fuiste semanito. Te vas a una playa de estacionamiento, te demora dos, tres horas, ya son diez solcitos que tienes que gastar en el playa de estacionamiento. Aparte que has gastado gasolina, has perdido tiempo, los taxistas te han obstruido el tráfico, el transporte pesado también y los sonidos interprovinciales lo mismo. Punto, se acabó la vaina. O sea, mismo África. Biafra en materia de transporte. Así, de sencillo y de fácil. Y ahora, se acaba de descubrir que la tía Chuchi Matacholo, Chuchi con cariño, ¿no? Porque es Susana, pues, ¿no? Si a Susana, ¿cómo le llaman otra? Susi Díaz, le dicen Chuchi, ¿por qué no le decimos ella con cariño Chuchi, no? A la misma razón, el mismo derecho. Así que la tía Chuchi Matacholo, resulta que sí había aprobado el aumento de pasajes en el mes de junio. El aumento de pasajes en el metropolitano, en el mes de junio. Ahí está la denuncia en el diario Perú 21. Información es información, hermanito. Así te la traiga el demonio, el leproso o el chimbombo. La información es la información. Tú no ataques al mensajero, anda a la información y verifícala. ¿No es cierto? Pero lo cierto es que no se ha respondido ni se ha negado que ya en el mes de junio se había aprobado el alza de pasajes. Acabo de escuchar a Susana Villarán hacerse la buenita y haciéndose pasar por inteligente. Decir que no, que te encuentras el alza de pasajes. Y que nunca has visto este tema. Y que no han aceptado la compensación de 19 millones. Oiga, hay que ser bien idiota. Disculpen la palabra. Tienes más de un año en la gestión. Y sabes que el tema del metropolitano es de un costo social bien alto. Porque hay movimiento popular ahí. Social, popular. Y lo primero que ha debido hacer como político, pues, experimentado y previsor e inteligente. ¿Qué cosa es lo primero que he tenido que ver? Tráeme toda la papelada de mano. Tráeme toda la papelada del metropolitano. Y te sientas con tu full de abogado. Tu staff de abogado. Chequéeme este documento. Con lupa. Lo chequea. Dice, ¿en dónde me pueden meter el dedo? Disculpen el término. ¿En qué artículo me pueden meter el dedo? En tal artículo, señor alcance. Muy bien. Inmediatamente vamos a prevenir esta vaina. Para que no te pase lo que te está pasando ahora, pues. Que te subieron el pasaje a los soles. Y por más que patalees y llores, has quedado como cualquier cosa, menos como una alcaldesa. Porque la empresa privada te ha subido el pasaje y punto. No existe alcalde. Acá no hay vaina. No hay alcalde. Ya nos fregaron. Disculpando la palabra. Ya nos metieron el dedo y apagad tus dos luquitas nomás, hermano. Cuando ya se ha confirmado que en otros países, hermano, el pasaje en el metropolitano no pasa de 10 a 20 centavos. ¿Está claro, no? Me parece que hemos sido sumamente claros y contundentes. Ahora, se está circulando un documento en las redes, con fotos incluidas, donde se denuncia que Susana Villarán, presuntamente estaría perforando al propio transporte del metropolitano. ¿En qué manera, en qué forma y en qué modalidad? Escuchen ustedes. La información dice que presuntamente Susana Villarán habría repartido tarjetas azules. ¿Para qué? Para que no paguen determinados amiguitos, 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 este, de Susana Villarán, para que no paguen el metropolitano. ¿Saben cuántos amiguitos de Susana Villarán presuntamente tendrían la tarjeta azul? 18 mil. 18 mil. Sumen ustedes 18 mil por dos soles, nada más por un pasaje, por un pasaje. ¿No son 36 mil? 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, ¿no es cierto? ¿No? Ponle 36 por, por otros 36 más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 70 a 80 mil nuevos soles en 18 mil amiguitos que tendrían, tendrían presuntamente la tarjeta azul. Eso implica una pérdida de 3.5 a 5% de la ganancia de los, de la empresa privada del metropolitano. Entonces, si esto fuese cierto, fíjense cómo, como pedra en ojo de tuerto, llega esta información. Porque la empresa privada le ha dicho a Susana Villarán, no, no, yo no te voy a aceptar la subvención de los 19 millones de soles porque no compensa las tarjetas azules que tienen sus amiguitos que son 18 mil. Y no las puedo denunciar porque va a haber laberinto. Así que aguanta el salto nomás de las dos nuquitas y quédate callada en la boca. Y ahí está la foto en mi cuenta Facebook por si acaso entre a Jaime del Castillo Jaramillo en Facebook y ahí está la información. Inclusive una foto donde una mujer pasa por el lado el pasaje de los incapacitados, de los discapacitados. Y la información dice que dentro de 18 mil amiguitos de Susana Villarán, muchos evaden el pago porque se van por la vía de los discapacitados. Oigan, de confirmarse esto, por eso estoy diciendo sin confirmar porque acá estoy haciendo periodismo serio, de confirmarse esto, oigan, así que era honrada, ¿no? Veamos, pues. Por lo pronto la prensa grande que defiende a Susana Villarán no lo va a sacar ni de a vaina, pues. Esta noticia no la va a investigar ni la va a sacar ni de a vaina. Entonces tenemos este tema que realmente está feo, muy feo y no solamente eso. Los comerciantes del mercado de la parada o perdón del mercado central los comerciantes del mercado central y esto sí lo he confirmado porque estuve temprano ahí tengo amigos que venden en el mercado central y me han confirmado que los amigos que venden cotillón o sea los muñecos pues no directamente ¿no? Han ido los policías municipales de Susana Villarán a amenazarlos de que no vendan los muñecos de Susana Villarán esto sí lo confirmé porque ayer leí esta noticia y me han dicho doctor efectivamente nos han venido a amenazar a decir que no que saquemos esos muñecos pero ¿qué han dicho los comerciantes? No vamos a sacar los muñecos hay cien mil acá tengo la cifra anotada cien mil piñatas con el rostro de Susana Villarán y va a ser y va a ser el rostro más quemado el muñeco más quemado este fin de año bueno yo ya compré cinco de pasadita ¿no? porque me fui a comprar ¿no? de pasada a ver para verificar pues ¿no? y yo ya compré cinco los carabertos se han comprado cinco ya son diez ah no diez se han comprado carabertos ¿no? cinco mandas a piura y cinco que en lima sin contar para allá las trampiñas los trampolines oiga es que es chistoso ¿no? o sea Susana Villarán está loquita está pero oiga enloquecida ella ha mandado a que no vendan los muñecos Susana Villarán o sea delito contra la libertad de trabajo delito contra el comercio y una serie de delitos abuso de autoridad cometido por Susana Villarán y me han comentado los comerciantes que están evaluando si la denuncian penalmente porque tienen prueba han filmado ustedes saben que ahora es fácil filmar ¿no? sacas tu teléfono celular y firmas a cualquier gañán listo ¿no? y lo levantas en Facebook pero al toque no más al toque roque entonces la tía Susana la tía Chuchi Matacholo se ha portado pero recontra Chueco en este en este campo recontra Chueco esto lo ha confirmado con los comerciantes del mercado central no solamente eso Susana Villarán ha cometido otro grave error ha convocado o está trabajando para ella a Nel Townsend la esposa de Willy Chicle este ¿cómo se llama? el ex asesor de prensa de Toledo ¿de cierto? que candidato al Congreso y nunca la agarró ¿no es cierto? este bueno Anel Townsend Natalia Málaga Quina Malpartida Fernando de Cislo Víctor Delfín Mónica Sánchez o sea la gentita de la oligarquía y la gentita del billetón oiga usted está haciendo alianza con Susana Villarán para defenderla mediáticamente grave error porque a Susana Villarán la atacaron de esa manera ¿se acuerdan? y nosotros la defendimos Jaime del Castillo fue uno de los principales defensores de la candidatura de Susana Villarán voté por Susana Villarán y consideré que el bloque de izquierda seria responsable capacitada podía hacer algo bueno pero oiga lamentablemente ha sido otra estafa más y otra y otro fraude sí o no Oscar Alberto también votaste por Susana también Oscar Alberto votó por Susana entonces oiga entonces la pregunta es se ha juntado a deportistas que están hambrientas de curul porque ahora la moda es esa ustedes ya lo saben deportistas que ya terminó su ciclo en el deporte y que ya están ancianos para el deporte mira inmediatamente el parlamento para hacerla linda chapar billetes y sentarse como la congresista esta fujimorista la voleibolista hay una voleibolista fujimorista que pone su pie pone en la curul del compañero se tira ahí a jugar con su iPhone y la vida linda y suave con la plata de todos los peruanos entonces Natalia Málaga de hecho y Quina Malpartida es evidente que ella quiere ser parlamentaria déjense de cuatro cosas es evidente que ella ya quiere seguir la ruta de Gaby Pérez del Solar de Cecilia hasta ahí que no hacen nada solamente cobran todos los meses y se acabó la vaina y ya pues ya le picó el bichito a Natalia Málaga la otra Quina Malpartida ¿no es cierto? porque saben que el billete viene fácil pues 30 mil no te pegan en la cara no tienes que entrenar no tienes que hacer nada solamente asistir y se acabó la vaina está claro ¿no? y los partidos políticos se mueren por llevarla porque saben que jalan votos más fácil es llevar a una deportista vivata que llevar a un líder partidario que está años de años y de años capacitándose y tratando de figurar dentro de su partido político así está la vaina ¿ok? entonces por ahí Susana Villanán está errando el tiro ¿correcto? de pretender este defenderse con deportistas ¿no? de otro lado Fernando de Silo es la derecha pura Fernando de Silo apoyando a Susana Villanán pero Fernando de Silo es la derecha pura ustedes saben que es recontraderechoso es amigo personal de Mario Vargas Llosa o sea acá hay una consigna de la derecha oligárquica amiguita de la familiar pues no solamente amiguita no familiar Susana Villanán para defenderla ¿no? Mónica Sánchez bueno todos los que son artistas ya ustedes saben que hablan con los managers y los managers arreglan ¿no? bueno ¿cuánto es? pues ¿no? porque Mónica Sánchez es profesional ¿no? entonces este este eso es lo que está pasando ¿no? y bueno pues este habrá que tener las ideas claras para no dejarnos sorprender por estos avivatos de la política ¿no? porque son avivatos de la política ¿no? entonces estimados amigos así están las cosas hoy es cumpleaños de mi amigo Antonio Salvador un fuerte abrazo miembro del Foro Republicano Antonio Salvador un fuerte abrazo para él muy bien entonces este así estamos mis estimados amigos y termino con lo siguiente ¿no? Susana Villarán comete un error al hacerse defender por Anel Townsend que Anel Townsend ustedes saben que no es de izquierda ¿no? es más pegada a la derecha y a la derecha prominera se dejó pisotear por Carlos Ferrero se acuerdan ustedes ¿no? Anel Townsend debió haber sido presidenta del Congreso de la República pero vino el ambicioso de Carlos Ferrero y la pateó y él se hizo presidente de la República y ella no supo defender sus derechos en esa oportunidad ahí sí no golpeó la sol ni nada por el estilo entonces nosotros tenemos buena memoria muy buena memoria entonces la verdad de las cosas que defenderse mediáticamente con estos artistas y deportistas más le va a hacer daño a Susana Villarán que a levantarla se lo advierto señora Susana Villarán porque aquí lo que usted tiene que demostrar es respaldo popular y lamentablemente señora Susana Villarán su partido Fuerza Social son cuatro gatos porque para que más o menos lleguen a la mitad de la Plaza San Martín en la última convocatoria a favor o en cuanto a la revocatoria más o menos a la mitad han tenido que sumar una serie de colectivos sociales claro se entenderá pues los 18 mil que han recibido la tarjetita azul pues no ya pues hermano tiene tu tarjetita azul ven a apoyar a la tía Chuchi no Matacholo entonces la verdad que no así no no nos convence doña Susana Villarán y creo que va a sufrir una un revés muy extentorio ellos no van a llegar Susana Villarán tiene que irse porque es incapaz y porque nos hace daño se acabó la vaina no ha hecho nada encima le suben el pasaje por sobre por su nariz es oye usted y encima tiene cinco muertos encima hombres del pueblo ¿correcto? y a quien ha desalojado a quien ella ha desalojado de la parada y es lo que más nos duele a los que tenemos sensibilidad social no es a delincuentes ni a pirañitas sabe usted a quien ha desalojado ¿no? a gente trabajadora que se levanta a las tres de la mañana deja sus criaturitas abandonadas ahí y se levanta a trabajar a sudar la gota gorda tres cuatro cinco en la mañana y a las seis de la mañana toma aunque sea un poquito de moliente con un chancay y empieza a vender y a ganarse el centavito y a las tres cuatro de la tarde ya se cae de sueño para llevar ¿qué? un pequeño mendrugo de pan a sus hijos perversa Susana Villarán mala y encima en el colmo de la perversidad han acordado hacer un parque el parque de los migrantes en una zona altamente comercial ¿por qué no mejoró esa zona? ¿por qué no construyó cuatro, cinco, diez pisos hacia arriba y hacia abajo cuatro sótanos para mejorar la zona del mayorita? ¿por qué no mejoró ella con su personal la salubridad y la seguridad ciudadana? no lo quiso hacer fue perversa claro como son indios como son cholos como son negros ¿no? y ella es de la oligarquía saca a esos indios miserables cochinos no señor Susana Villarán tiene que irse y espero que mis argumentos sean refutados con razón one for one no con estupideces que ven en él este nudo mafioso y el de oiga no me agarré tenemos ya más amistos carreros sí le escucho buenas tardes buenas tardes le escucho señor Jaime verdad que usted me ha quitado la parada de la boca y verdad esto es todo mi pensamiento de que salió la parada pero que no le ha manifestado a usted ni a una otra radio pero mire esa es la parada hubiese trabajado siempre con el consejo y no no tuviera así no hubiese estado 60 años así en esa pobreza en esa en esa cochina en ese asco porque hubiese trabajado con el consejo así como hizo en el año 73 acá en San Juan de Miraflores del mercado Camilas Unidas donde yo tengo un puesto eso es lo que ahora vivo en San Martín de Corres pero lo tengo alquilado y se trabajó un tiempo con el consejo y con los socios este mercado se llama Camilas Unidas que está muy cerca del hospital no había auxiliado el amigo si lo conozco si lo conozco claro que si claro que si que trabajó no me acuerdo el alcalde que en ese tiempo estuvo pero si se trabajó eso debe ser hecho con esa gente pobre yo como en una cevichería que está justo a un grifo ya este más abajo pasando el mercado hacia abajo hay una cevichería hay cocina como los diosos si conozco si conozco es un mercado cooperativo muy bonito si gracias gracias estimada amiga yo conozco esa zona Jaime el Castillo recorre todo Lima señor y ahí precisamente de Familias Unidas hacia abajo junto a un grifo existe una cevichería en Esquinita un amigo que cocina como los dioses también como los dioses pero este Joaquín el Gourmet también tiene lo suyo pues está en el centro de Lima en San Juan de Minoflores y así son las cosas bueno y pasando a otro tema el caso de Luis Peirano Luis Peirano hijo está vinculado en pesca negra con muchísimas toneladas de anchoveta que no estaba destinada a consumo humano pero estos pillos y mafiosos donde está vinculado Luis Peirano el hijo del ministro de cultura esta pesca de anchoveta ¿dónde va? va a las harineras en vez de ir al consumo humano o sea choro pues pero ¿quién ha investigado? nadie nadie porque Luis Peirano es amigo de Mario Vargas Llosa pues y Luis Peirano es ese ministro criminal lo digo así que considera que la corrida de toros es arte o sea arte es Oscar Alberto salir por la calle y meter cuchillo a los conejos a los patos a los gatos y matarlos en mitad de la calle eso es arte ese criminal de Luis Peirano y su hijo deberían hace rato ser sancionados y su hijo